La verdad es que dentro del protocolo de alianza está el que no se puede dar información de la alianza hasta tanto que esté totalmente concluida, pero usted va por buen marzo. Entonces yo estoy muy contenta con lo que hemos podido lograr y entonces todavía seguiremos fortaleciendo esa alianza porque tendremos un software en un caso y tuvieron otro de los casos que son las congresuales para un proyecto de alianza que nos dará el triunfo para las próximas elecciones de la alianza. ¿Solo municipal o también se está tratando el tema congresual? Ahora no municipal, aunque también se han dado unas pinceladas para los congresuales, pero ahora básicamente la constitución está en un municipal y ha habido grandes avances, estamos muy contentos. ¿Se han dado alguna reunión entre Damiro y Damiro Fernández para pasivar esta situación, para permitir estas alianzas? No, no, inclusive salió eso como publicado, pero no habíamos hecho. Hay comisiones que están trabajando por dos o tres partidos y ahí tengo que reconocer también la increíble y eficiente labor de el ingeniero Emilio Vargas, que nos ha servido como mediador, conciliador, promotor de estas alianzas entre la lucha del pueblo y el periódico y el periódico. ¿Ustedes confían que todo este opositor puede destruir en las elecciones del 2024 del 2021? Bueno, no, no queremos destruir a nadie porque el sistema de partidos necesita de la fortaleza de todos los partidos y de la fortaleza institucional sobre todo para igual pues entonces seguir fortaleciendo nuestra democracia, donde sí nosotros estamos enfocados en ganar el futuro de el 2024 y que pueda, bueno, pues, llevarse el triunfo del Partido de la Fuerza Institucional de sus aliados y que volvamos a restaurar el Congreso y el bienestar de ese nivel de la comunidad. Gracias. 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 Gracias.